Mi nombre es Eri Quesada, soy psicólogo de profesión y soy cofundador del Grupo de Apoyo para Familiares y Amigos de la Diversidad de Costa Rica, Gafades. Primero, validar esos sentimientos de temor, tal vez, de vergüenza, de incertidumbre, pero también destacar la importancia de buscar ayuda en lugares seguros donde estén manejados por personas capacitadas con los enfoques que se requieren en este caso, que tienen que ver con derechos humanos, enfoques laicos, es muy importante. Y en estos espacios se pueden encontrar muchas otras personas que están atravesando situaciones similares. Que no es una moda, que es algo que ha estado siempre presente en la humanidad, que no es una patología, que no es inmoralidad, que no es ninguna cosa negativa o mala, que se trata simple y llanamente de una expresión más de la diversidad humana, y que los padres, madres, familiares, tíos, tías, primos, hermanos, hermanas, tienen un rol de suma importancia a la hora de saber acercarse y aceptar a sus hijas, hijos, hijes que pertenecen a la población LGBTIQ+. Es factible, es posible trabajar todos esos estereotipos, todos esos prejuicios que nos dificultan entrar en contacto con estas dimensiones de la sexualidad humana y acercarnos y acompañar como podemos hacerlo a nuestros seres queridos LGBTIQ+. La experiencia es maravillosa, es bellísima, de madres, padres y familiares que lograron desarticular estos estereotipos y con ello desarrollar las habilidades para poder ejercitar ese amor, ejercer ese amor de manera incondicional. Es un factor de protección para la persona LGBTIQ+. Es algo que definitivamente ayuda, colabora en el proceso de aceptación, que le permite a la persona atravesar esto desde el amor que recibe, desde un sentimiento de sentirse digna la persona. Es un gesto que deja una huella de por vida. La aceptación, cuando se recibe un amor incondicional de parte de personas que pueden ser tan importantes, es algo que va a dejar una huella de por vida. No hay estereotipos ni prejuicios que no pueda ser desarticulado desde el amor.